Más de 84 familias fueron atendidas durante los cuatro días que la campaña Noslate Servir de la Universidad de Guadalajara permaneció primero en la colonia La Floresta de Zapopaní, posteriormente en Cuesco Matitlán, municipio de Clajomulco de Zúñiga. En esos puntos personal de la Coordinación de Extensión y Acción Social y de la Unidad de Apoyo en las Comunidades Indígenas prestaron servicios dentales, de nutrición, atención médica y la detección y prevención de diabetes y de la presión arterial. Especial atención se dio a los exámenes para detectar cáncer y enfermedades crónico-degenerativas, de las que se sabe son de las que más padecen las personas de esos pueblos originarios que viven en el área metropolitana de Guadalajara. A quienes se atendieron pertenecen a etnias como la Purépecha, la Mazagua, Ñanú y demás habitantes de las colonias visitadas. En la colonia La Floresta se atendieron a 37 personas en Huescomatitlán 47. En este último caso les dieron la bienvenida a Octavio Hernández y Alejandro Martínez. Este último aseguró que de no ser por esta acción no podrían atenderse. Esperemos que no sea ni la última, sino que nos sigan apoyando para que, pues la verdad muchos de aquí no tienen el recurso para irse con un médico particular y la verdad sí nos, sí nos apoya, sí nos ayuda esto de que viene la universidad. Y gracias porque son pocas, pocas dependencias, pocas que se, que apoyan a las comunidades. Pues aquí en esta comunidad indígena Sergio Barrios, pues se beneficiarán, pues hay wixárikas, hay mixteco, sotomís, purépechas, nahuas, mazaguas. Las atenciones a grupos indígenas continúan los próximos días 13 y 14 de febrero, pero ahora en la colonia Ferrocarril en el municipio de Guadalajara. La maestra Gabriela Juárez Piña destacó la importancia de este tipo de servicios que van acompañados con conferencias dirigidas a esos grupos respecto a los valores de autocuidado, de la salud y además que les son dados a conocer en sus lenguajes para una mayor comprensión. Insistió en que continuará la vinculación de las instancias correspondientes de la Universidad de Guadalajara para seguir dando la atención que estas comunidades requieren. UDGTV Canal 44, Víctor Manuel Chávez Ogazón.